Bienvenidos a mi sentir franja azul, yo soy Joro, en este espacio estaremos hablando del desempeño y de los resultados obtenidos por parte de nuestro equipo del Puebla de la Franja a lo largo de todo el torneo. Jornada a jornada iremos hablando de lo bueno y lo malo de cada encuentro disfrutado de local y de visita. En esta jornada 1 nuestro equipo enfranjado recibió en el dos veces mundialista Estadio Cautemoc a las Chivas del Guadalajara. Este fue el primer partido que dirige el técnico argentino Larcamón y estábamos ansiosos de saber cómo sería el funcionamiento del equipo con respecto al mostrado anteriormente con Juan Reynoso. Los primeros 10 minutos del encuentro la escuadra local dominó ampliamente al equipo de las Chivas. En el minuto 3 el Puebla tuvo la primera oportunidad de abrir el marcador por parte de Omar Fernández, donde Gudiño le achica perfectamente al ofensivo poblano mandando el balón a tiro de esquina. Minutos después el Guadalajara se empezó a acomodar en la cancha y en el minuto 12 en un remate de chilena por parte de Oribe Peralta el arquero Anthony Silva se estrena en el cuadro poblano haciendo una gran atajada. El partido se mantuvo muy parejo hasta que en el minuto 21 en un desborde por derecha por parte de las Chivas Antuna se lleva por velocidad a Segovia, el cual en su intento de recuperar el esférico jala del brazo al atacante cometiendo un penal inminente. Jesús Molina sería el encargado de cobrar la pena máxima, el cual falla su disparo a pesar de haber engañado al portero Silva. Para el minuto 32 en una aproximación por derecha por parte de los poblanos, Javier Salas con todo el tiempo y espacio posible manda un centro, el cual es contundentemente rematado de cabeza por parte de Ormeño, el cual cruza completamente al arquero de las Chivas poniendo arriba a los poblanos por un gol. Antes de terminar el primer tiempo, en el minuto 40 nuevamente por derecha, Tabó en otra aproximación busca el arco rival con un tiro raso que Gudiño retiene lanzándose sobre su costado izquierdo. Ya para el segundo tiempo, prácticamente iniciando la parte complementaria, en la primer llegada del rebaño, con toda libertad del mundo Ponce recibe un pase y desde afuera del área se acomoda y dispara tremendo surdazo, el cual el portero enfranjado aunque se lanza no logra atajar el tiro y con esto se empata el marcador a 1. Ya en el resto del partido hubo muy pocas llegadas por parte de ambos equipos, pero ninguna que pudiera poner en riesgo al arco de alguna de las dos escuadras. En conclusión de este encuentro, observamos una idea diferente a lo que era con Reynoso, el equipo no se echa para atrás después de marcar la anotación, pero siento que se le quita un poco de protagonismo a Omar Fernández, aunque siga apareciendo en todo el campo, pero ya no lo vemos haciendo esos chicotazos a la ofensiva que caracterizaba el planteamiento de Reynoso. Aunque ve un parado diferente, se siguen generando pocas llegadas a la ofensiva y en la defensiva, aunque se impone la figura de Silva en la portería, yo veo una defensa lenta, que tiene que estar muy pendiente y atinada en todo el partido, la cual si llega a tener alguna distracción, en algún achique a destiempo, puede dejar espacios que pueden ser bien aprovechados por el equipo contrincante. El empate no es tan malo, ya que mínimo se empieza sumando en este torneo. El próximo partido de la franja es contra la máquina celeste del Cruz Azul, donde Juan Reynoso estará enfrentando a su ex equipo. Yo creo que este partido va a ser muy intenso, por lo que significa para ambas escuadras. Entérate del resto de la jornada en Por la Banda en formato Liga MX. Subimos contenido todos los días miércoles de cada semana. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones para que te mantenga pendiente de todo nuestro contenido. Por nuestra parte es todo, esperamos que este video haya sido de tu agrado. Si quieres hacer un comentario, réplica a este video o simplemente mandar un saludo, déjanoslo en la cajita de comentarios, con gusto te estaremos leyendo. Al final de este video te dejamos unos links a unos videos que te pudieran interesar, y recuerda, Fiel de Beat, solo con Spurbeat.